Comencé a dar clase en la década del 80 y a los pocos años, bueno, empezamos a trabajar en Patrimonio, en Durazno y empecé con las bicicleteadas algún... 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 no se debe acordar y hacíamos bicicleteadas patrimoniales salíamos a recorrer la... Sí, sí, perfecto salíamos a... capaz que hay que bajar un poquito la luz salíamos a hacer bicicleteadas el primer lugar y... salíamos de albicero Rubino o más que nada de formación docente los que conocen Durazno están cerca del cementerio el primer lugar que visitábamos era el cementerio por supuesto que cuando le decían a la clase el primer lugar que vamos a ir muchachos era el cementerio eran las exclamaciones porque ¿qué vamos a ir a hacer al cementerio? y bueno, y en el cementerio recorríamos tumbas y lugares y ahí empezaban a darse cuenta, quedaban sorprendidos y recuerdo siempre que una sola alumna al momento de entrar, que dejábamos la bicicleta ahí atracada dijo, profe disculpe, le dice, pero yo no voy a entrar bueno, le digo, sí, perfecto y le pregunté la razón, si la quería dar y había enterrado un familiar muy querido pocos días antes y entonces lo asociaba con su dolor pero fue la... la única vez bueno, partidito, 15 minutos, tal vez elegimos la idea es dar un panorama rápido de los cementerios en nuestra ciudad primero Villa y después Ciudad de Durazno como era común, como era tradición en Durazno no se llegó a enterrar en el templo porque hay toda una evolución histórica que ustedes conocen al respecto pero sí todavía en la década de 1820 se construía el cementerio junto al templo y el primer el primer cementerio del que tenemos constancia es el que estaba junto a la iglesia de San Pedro que la actual iglesia ocupa el mismo solar asignado por Rivera cuando se fundó gracias a entre comillas el fotógrafo Benne Yrigoyen tenemos la maravilla nunca los orientales vamos a terminar de agradecerle a este hombre la obra que hizo y sobre todo estos registros que hacía de muchas de nuestras poblaciones bueno ahí tenemos las cuatro caras de la plaza en la más inferior ahí ven el templo y junto al templo se ven las cruces del primer cementerio los registros parroquiales hablan del cementerio como que cuando se funda existía uno solo además cuando uno revisa los libros de Obitos había realmente muy pocos fallecimientos porque también era muy poca la población o sea como que no se justificaba otro cementerio pero ustedes saben que en el año 1825 tiene lugar la batalla de Sarandí no existía Sarandí Grande existió 50 años después por lo tanto la población más cercana al campo de batalla fue Durazno los heridos en carreta fueron traídos a la villa del Durazno y aquí se estableció un gran hospital de sangre para atender los heridos que con la precariedad de la medicina por supuesto la mayoría murió y hay una partida del año 25 que por supuesto el sacerdote se ve que no tuvo pausa en esos meses y a ver si pueden ver bien dice se advierte que en este cementerio y en el de abajo el de abajo fue el segundo cementerio de Durazno y que yo tengo hoy hoy tengo la impresión que no existía cuando se fundó Durazno y que se crea fundamentalmente por la gran cantidad de muertos que se produce en la revolución de 1825 porque Durazno se transformó en el principal centro militar de esa revolución entonces ¿dónde estaba ubicado ese cementerio? bueno por testimonios orales sabemos que estaba hacia el río allí ahí ahí tienen más o menos delineado lo que era el casco inicial de San Pedro de Durazno en rojo con un globito está marcado el primer cementerio junto a la iglesia y allá hacia el noroeste de la villa aparece un cementerio que era muy pequeño ese cementerio conocemos la ubicación fundamentalmente como decía recién por testimonios orales hasta los vecinos este claro con los después no va a estar más ahí con los años aparecían todavía restos socios restos de cajones y eso quedó todo en el barrio de alguna manera quedó la idea de que ahí estaba el cementerio viejo en el área vieron que generalmente cuando los viajeros recorren las villas o ciudades los cementerios no era lo más preferido para describir son raras las descripciones de cementerios los viajeros bueno pero muy crees el doctor Christison llega a Durazno y lo describe de esa manera ven bien no es nada auspiciosa la descripción por supuesto del cementerio de un tamaño muy pequeño bastante abandonado en realidad es una descripción ya en los últimos momentos del cementerio lamentablemente ahora lo que hay en el cementerio nuestro son cotorras yo prefiero los horneros a las cotorras porque no hay bicho más escandaloso que las cotorras y lo han invadido es horrible eso es un tema que yo creo que había el hornero por lo menos trabajó y ahí señala una costumbre le llama la atención que encuentra que encuentra como cajones apilados en los pantiones y entonces le dicen que es una costumbre porque del campo vienen y traen los restos sigue su viaje porque él iba a una estancia de Durazno y en una estancia ratifica eso ahí en ese pasaje donde dice cerca al nuestro reposaban los huesos de los antepasados cuando uno va a los libros ratifica esa costumbre de que en los campos en las estancias se acumulaban los restos óseos de los antepasados y cuando alguien venía al pueblo una persona de pronto podía pasar toda la vida sin venir nunca al centro urbano a veces aprovechaba que algún vecino tenía que ir y ahí y tomó solamente una partida como ejemplo de esta mujer una vecina del río negro que condujo el esqueleto del cadáver de su esposo de estos registros hay muchos lo único que hemos logrado salvar de este antiguo cementerio es el portón el portón de hierro que hoy está en la casa de la hueireña lo colocamos allí porque en el testamento de la hueireña ella dice que tiene un panteón en el cementerio cercano y la hueireña fue enterrada ahí ¿qué pasaba con este cementerio? las grandes crecientes del río lo alcanzaban hay una carta de Rivera que le dice a Bernardina el Chi está hasta el Camposanto la villa había comenzado a crecer aquella distancia de 8 10 cuadras se había reducido mucho a 2 cuadras y las epidemias los vecinos le acudicaban a la diseminación de la viruela a las malas condiciones higiénicas del Camposanto y eso lleva a que se empiece a hablar de un nuevo cementerio que va a estar ubicado más lejos hacia la zona de las chacras a más cuadras del centro urbano en un lugar elevado pero en sus dimensiones originales lo puse porque la creciente del 2007 que fue una gran creciente llegó también otra vez a una parte del actual cementerio pero que no es la parte original son ampliaciones que se hicieron posteriormente y se reservó una zona mayor ahí está un plano de las antiguas chacras de finales del siglo XIX en amarillo está la ubicación que es el cementerio actual se comienza en 1873 o sea que estamos ante los 150 años de la inauguración de este nuevo cementerio en el 73 se procedió a bendecir el terreno e inmediatamente comenzó la construcción del cementerio por un dirigida a las obras por un español Sancito Serralta y ahí entonces tienen en azul las dimensiones de esa Villa San Pedro del Durango ya para la década de 1870 como se había aproximado al antiguo cementerio y entonces hacia la izquierda es decir hacia el oeste tienen el emplazamiento del nuevo cementerio a partir de 1874 o sea que este año está cumpliendo y es un año muy especial es un año muy especial porque es el año también hace poquito se cumplieron los 150 años de que llegó el ferrocarril ustedes dirán que tendrá que ver el ferrocarril con el cementerio bueno los cementerios tienen que ver con todo lo que le pasa a la sociedad si hay un espejo de la sociedad son en buena medida los cementerios los cementerios son como un libro en mármol de lo que ha sido esa sociedad por lo que dice y por lo que muestra y también por lo que no muestra y calla en un sentido y en otro el ferrocarril trae un gran salto para Durazno desde el punto de vista demográfico desde el punto de vista económico fíjense que ya no es casualidad que al otro año dice hay necesidad de bendecir la parte destinada a los protestantes ¿por qué? porque el ferrocarril traía inmigrantes de distintos lugares del mundo y muchos inmigrantes que van a radicarse y morir acá y las obras permanecieron en los años siguientes muestro esta esta plaqueta en mármol porque tal vez sea una de las pocas que se trajo del antiguo cementerio al nuevo cementerio cuando uno recorre el cementerio ve muy pocos registros de que hayan pertenecido al otro cementerio pero esta siempre me llamó la atención y ahí empiezan a aparecer hay mucha luz pero igual alguna de las primeras tumbas de la época de 1870 1880 una presencia de inmigrantes muy potente a la izquierda la tumba del que construyó el cementerio don Francisco Serralta que recién lo mencioné una tumba que es la única que se conserva posiblemente hayan existido otras revestidas de azulejos que no es lo frecuente también inmigrantes de 1870 y como pasó en casi todo el país a partir de la modernización se produce un cambio social muy potente sobre todo en el interior del país para mí es la época de oro del interior del país una cosa es Montevideo y otra cosa del interior del país para mí la época de oro del Uruguay es de 1880 a 1920 1925 mirando la historia desde el interior del país porque ahí es cuando uno nota que casi todos los centros urbanos del interior pegan un salto de calidad muy importante y los cementerios hasta el día de hoy reflejan ese periodo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX y empiezan a aparecer algunos panteones más elaborados como el primer monumento que hubo en Durano que está en el cementerio los panteones de las sociedades de socorros mutuos y también no hay huellas y eso pasa en buena parte en los cementerios no hay huellas de los sectores populares existieron que eran enterrados fundamentalmente en tierra y esos espacios luego fueron desmontados para ocuparlo con otro tipo de panteones ahí estamos hablando en los silencios los sectores sociales mayoritarios sin embargo cuando recorremos muchas veces los cementerios patrimoniales del siglo XIX no están presentes están absentos el primer monumento de Durano a los servidores de la patria este monumento nace de una preocupación de que los que habían peleado en las guerras se morían en la miseria y no tenían ni una tumba digna para ser enterrados entonces un jefe político muy muy esclarecido muy lúcido Nicoménez Castro impulsa una colecta para construir ese monumento se trae la escultura desde Italia por Mármol de Carrara por supuesto a Sarini llenando los cementerios no faltó en Durazno y la curiosidad que tiene una linda curiosidad es que los primeros que fueron enterrados así fueron soldados morenos que vivían en la pobreza en Durazno pero que el pueblo de Durazno de alguna manera aunque sea en su último momento le rindió un homenaje y fueron los primeros enterrados así las colectividades la colectividad italiana si ustedes se fijan en el panteón de la colectividad italiana es una réplica del monumento a Colón que está en el centro de la plaza en granito solo que con la columna truncada de 1879 de esta sociedad la sociedad francesa otra cosa a la que hay que hay que estar atenta estas sociedades han desaparecido en general en el interior del país los panteones han pasado a manos particulares o de otras instituciones y le sacan las lápidas antiguas para ponerle el nombre del actual o no ponerle nada es lo que pasó con esta o sea el que va hoy al cementerio no la puede identificar como el panteón de la sociedad francesa porque se la retiró la lápida y la sociedad española que este pasó a propiedad particular pero han tenido el buen criterio de mantenerle la lápida que le hace el equipo y bueno el cementerio comienza a finales del siglo XIX a adquirir estas características que es un donde hay una foto de la sociedad de la época de la alta sociedad de la época fundamentalmente donde predominan los inmigrantes vinculados a la producción pecuaria y también profesionales destacados si hablamos de la producción pecuaria los hacendados importantes en este caso son los dos ejemplos el de Nazaban un famoso cabañero y el de los valieros ahí de la zona de Carlos Reyes los dos pero hay muchos hay muchos en el cementerio y también como decían los profesionales en este caso el italiano Emilio Pensa Spinelli un miembro destacado de la mazonería detrás de la escultura de la niña está el símbolo mazónico que apenas se ve y esa niña es una hija que tuvo dos hijas una de ellas se agarra una infección la familia decía que era cuando se había pinchado con una rosa bueno la cuestión es que se agarra una infección él no la puede salvar muere la niña se hace ese homenaje en el panteón y él no demora no pasa mucho tiempo que también fallece bueno el crecimiento de la ciudad ya para ir terminando el crecimiento de la ciudad de Dulán fue de alguna manera acompañado por el crecimiento también del del cementerio lo que tiene el cementerio de Urano es que la principal foto de la sociedad sigue siendo el primer cuerpo porque hasta el día de hoy las instituciones sociales deportivas han concentrado ahí sus sus panteones o sea que desde las sociedades de socorro mutuo de final del siglo XIX hasta el presente de alguna manera ahí está un registro de la sociedad ahí tienen en esa foto la evolución desde el primer cuerpo que es donde están los cipreses después un segundo cuerpo y después el último de los tubulares que es el que incluso ha sido afectado por las inundaciones como dijimos ahí hay una una foto a un señor llamado Víctor Rodríguez que es un periodista pero que duerme mucho y nunca está temprano a estos eventos ¿eh? lo tienen ahí a suerte y le agradecemos la foto por suerte que te puse ¿viste? yo sabía que iba a estar muy linda foto muchas gracias y en la última década del siglo XX estamos ya en nuestra contemporaneidad la ciudad comenzó a experimentar una nueva fase de crecimiento está pasando por esa situación el urbano también está teniendo transformaciones importantes o sea el durango del siglo XX sobre todo en la década 1940-50 se estabiliza demográficamente espacialmente y queda casi como congelado hasta la década del 90 que empieza a sufrir transformaciones y se han acelerado en estas últimas dos décadas prácticamente duplicando la superficie de la ciudad aumentando la población no tanto pero aumentando bastante considerablemente y un tiempo nuevo trae cementerios nuevos y entonces en el año 1996 se crea todo llega aunque demora en relación a otros lugares del territorio nacional pero todo llega y aparece el cementerio parque que está asociado no solo a un crecimiento y una demanda de la sociedad el cementerio ese que hemos venido analizando tampoco tiene muchas posibilidades de crecer por la propia ubicación donde está emplazado pero también hay una sensibilidad nueva en lo de la búsqueda del retorno a la naturaleza el verde y entonces los cementerios parque de alguna manera apuntan a eso en un sentido de también horizontalidad social todo lo contrario a aquella época que acabamos de ver y que representa los mármoles de esa exaltación a cierta individualidad y al éxito logrado en la vida pensemos que la mayoría de esos inmigrantes emigraron de pueblos con la pobreza a cuesta saliendo de Europa y se sentían ellos que habían conquistado América también el panteón en el cementerio formaba parte de ese proceso de auto exaltación ahí tenemos entonces los cuatro cementerios ubicados espacialmente en Durazno y el último desafío las ciudades sin cementerios o por lo menos con cementerios que reflejen más el ayer y menos el presente esta es de las últimas novedades en este tema en Durazno y en el interior del país los crematorios ustedes saben que está aumentando considerablemente de manera casi exponencial de porcentaje del 1 del 2% se está yendo a porcentajes ya de 10 15% de la sociedad y eso nos plantea el desafío cuál es el registro que queda de este tiempo desde la perspectiva que nos interesa hay un tiempo donde no nos gustan los rituales o no tenemos tiempo para los rituales más que el tema de los crematorios a mí me preocupa son casi la eliminación de los velatorios el ritual del velatorio en mi opinión será porque soy muy antiguo tiene una importancia social significativa y sin embargo por la pandemia o con el pretexto post pandemia prácticamente hoy no asistimos a velatorios o hay un aviso muy rápido de una hora o de dos horas muchas veces son decisiones de la familia por supuesto que hay que respetarlas otras veces son decisiones comerciales y ahí la cosa es más continua muchas gracias aplausos aplausos